Música Estoy enamorado de una mujer casada Pero estoy presintiendo que mucho voy a sufrir Pensé que mi rival era solo su esposo Pero ayer me di cuenta que tiene otro por ahí Cuando nos conocimos me dijo que era soltera Pero al poquito tiempo descubrí que éramos tres Cuando nos conocimos me dijo que era soltera Pero al poquito tiempo descubrí que éramos tres Pues que ese HP es que es una bandida Que no valora nada y que no sabe querer Pues que ese HP es que es una bandida Que no valora nada y que no sabe querer Para mi todas ellas son lindas y sinceras Pero esta bandida no sé de dónde la saqué Para mi todas ellas son lindas y sinceras Pero esta bandida no sé de dónde la saqué Y vuelve y te lo dice Gonzalo Suárez Seguro que sí Estoy enamorado de una mujer casada Pero estoy presintiendo que mucho voy a sufrir Pensé que mi rival era solo su esposo Pero ayer me di cuenta que tiene otro por ahí Cuando nos conocimos me dijo que era soltera Pero al poquito tiempo descubrí que éramos tres Cuando nos conocimos me dijo que era soltera Pero al poquito tiempo descubrí que era soltera Pero al poquito tiempo descubrí que éramos tres Pues que ese HP es que es una bandida Que no valora nada y que no sabe querer Pues que ese HP es que es una bandida Que no valora nada y que no sabe querer Para mi todas ellas son lindas y sinceras Pero esta bandida no sé de dónde la saqué Para mi todas ellas son lindas y sinceras Y nunca se enamoré de una mujer infiel Número dos pirón'tas y sinceras Y nunca se enamoré de una mujer Y nunca se enamoré de una mujer infiel Y nunca se enamoré de la mujer infiel Gracias por ver el video